¿Tú cómo estás? Muchísimos compromisos sociales Y tengo que cumplir con todos Kiki está en Acapulco Sin José, sin hijos Y con lo más selecto de la socialita mexicana Una conspiración ¿Y estas fotos? ¿Qué hace Kiki en una despedida de soltero? Un escándalo está por estallar ¿Qué te parecería que diéramos un golpe juntos? José José, la serie Esta noche a las 8 por Telemundo ¿Qué te parecería que diéramos un golpe juntos?